Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Pichara, director comercial de Mundo IFX y vamos hoy día a dar un inicio para revisar las acciones que tienen mayor proyección para el segundo semestre del 2024. ¿Sí me confirman si se ve y si se escucha, si todos estamos ok para poder comenzar? Y ahí me confirman que se ve y se escucha. Vamos a esperar unos segunditos antes de comenzar. Tengo abierto el sitio web, ¿ya? Este es nuestro sitio web www.mundovfx.com Aquí ustedes pueden ir revisando en webinars los seminarios que vienen en junio, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a ver las acciones. El 6 de junio hay proyecciones y estrategias para el dólar, NVIDIA, después del split que también lo vamos a revisar ahora y ahí ustedes pueden ir viendo el seminario que ustedes les interese, lo pinchan y pueden ingresar. ¿Ya? También pueden ir leyendo nuestro blog donde todos los días se va subiendo información de mercado. Simplemente pinchan acá y pueden ir leyendo pequeñas reseñas, pequeñas visiones de lo que es el mercado financiero. Así que miren, ahí pueden ir leyendo de NVIDIA, del petróleo, hartas visiones, ¿ya? Así que eso les voy a contar un poquito. También pueden, los que no saben, tenemos plataforma para el computador, computador, plataforma para dispositivos móviles, ahí pueden descargar del App Store. La plataforma se llama BFX Trader, la pueden descargar. Así que eso. Y ahora, bueno, vamos a comenzar en 30 segunditos, son las 12.31, ahí para que se puedan ir conectando y vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, me presento nuevamente para los que están ingresando recién. Mi nombre es Emilio Pichara, director comercial de Mundo BFX, con más de 15 años de experiencia en todo lo que es el mercado del trading y las plataformas online, ¿ya? Y en el seminario de hoy vamos a ir revisando ciertas acciones que son las que creo que tienen mayor proyección de inversión para el segundo semestre. Recuerden que es solo mi misión, no tienen por qué hacerlo, estos renta variables, y el 80% de las personas que inviertan a través de plataformas online tienen malos resultados. Así que yo solo voy a dar mi misión, las proyecciones, y si a ustedes les parecen que son buenas, de acuerdo, lo pueden hacer en su plataforma, es totalmente decisión tuya, la plataforma es autoadministrada. ¿Ya? Y lo primero que voy a hacer, voy a entrar a la plataforma, este es un demo que creé, para que podamos comenzar a revisar las distintas acciones. ¿Ya? Ahí entra la plataforma, como es primera vez que estoy entrando a la plataforma, me está tirando una advertencia de aviso que me dice que esto es renta variable, que se puede perder, que si no estás preparado para realizar este tipo de inversión, mejor no lo hagas, etc. Si no acepto esto, la plataforma no me va a dejar avanzar. Y esto es cuando tú creas un demo o un real, ahí lo acepté. ¿Ya? Entonces, como este es un seminario de acciones, vamos a partir el tiro, y vamos a buscar alguna acción. ¿Ya? Yo traje varias acciones y quiero partir con la acción de NIO. ¿Ya? La acción de NIO. También les voy a explicar cómo se puede invertir, porque se puede invertir con apalancamiento o la acción sintética, que es uno a uno. Ahí está el precio de la acción de NIO. Vamos a tirar el gráfico y vamos a comenzar a revisar. ¿Qué es NIO? NIO es una empresa de electromovilidad, de autos chinos, ¿cierto? Para los que no sabían. Eso es lo que es NIO. ¿Y por qué veo un buen potencial? Esa acción, quiero mirarles el gráfico mensual. Aquí ustedes pueden ir viendo los gráficos. Si ustedes se fijan, tiene un máximo histórico que fue en 66.80 dólares. Y si ustedes ven hasta ahora, el mínimo que llegó en el año fue 3.35. ¿Ya? Pero en el último tiempo ha repuntado y hace poquito, hace dos semanas, estaban 6.29 y ahora se mantiene en un canal lateral entre los 5 y los 5.55. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Quiero marcar niveles, ¿cierto? Este fue el máximo, 66.80. Quiero marcar el mínimo que fue este año, 3.72. O sea, si miramos de acá, del mínimo hasta el máximo, podríamos ir a buscar un 95% de ganancia. ¿Por qué me gusta esta acción? Porque respetó bastante bien el nivel de 3 y hace poco hubo entrega de resultados y NIO entregó, lo tengo anotado, 15.620 vehículos en abril del 2024, que fue un aumento interanual del 135%. Ahí tenemos un cheque. Luego, NIO este año del 2024 ha entregado 45.673 vehículos, o sea, un aumento en el último año de un 21.2%. Y las entregas acumuladas de vehículos alcanzaron 495.267 al 30 de abril. Por eso fue el rebote desde los 3 hasta el nivel de los 6. Entonces, esta acción tiene una fuerte resistencia. Aquí se le llama resistencia que si llegase a pasar los 6.30, yo creo que esta acción fácilmente puede ir a buscar los 16.37, que es la resistencia clave. Y de romper este nivel, yo ya pensaría en niveles de 25. ¿Por qué también me gusta un análisis de bancos prestigiosos americanos como el Morgan Stanley, como el JP Morgan, donde la proyectaba? Y otra de las razones que veo para invertir en bolsa americana, bolsa internacional, es su liquidez. Y si ustedes se fijan qué es lo que pasó el año pasado, en la bolsa americana, entre octubre y diciembre, la bolsa subió casi un 35%. Los analistas dicen que la bolsa americana proyecta siempre entre un 10 a un 14% anual el SP. O sea, si tú invirtieras en las 500 empresas del SP, debías tener un rendimiento entre el 10 y el 14. ¿Qué es lo que pasó? En el 2022, por ejemplo, eso no se dio porque los bancos centrales dejaron de estimular lo que fue pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y varias cosas que fueron acumulando. ¿Por qué subieron las bolsas entre octubre, a diciembre, a enero del 2024? Porque la FED por primera vez había comenzado a hablar de bajas de tasas y dijo que tal vez en el 2024 podrían venir entre 3 a 6 bajas de tasas, lo cual hoy día ha cambiado y no se ha hablado de nada, pero ya hay algunas personas que están especulando que podría venir en septiembre una baja de tasa y yo creo que ya el mercado sería muy bueno y podríamos superar la barrera de los 6 e ir a buscar los 16, 37 en primera instancia y de paso en el nivel los 24, 62. ¿Cuál es el valor libro de esta acción? Es prácticamente 9 dólares, hasta abajo de los libros, así que por eso también me gusta. ¿Ya? Esa es la primera acción que quería revisar y por qué la quería revisar. Sigamos con la electromovilidad. Acá ustedes recuerden, tienen un buscador, tienen la acción de Tesla y yo soy un convencido que todo lo que toca Elon Musk vale hoy. Recuerden cuando tiró el tuit del perrito, subió a Dotcoin, de ahí voy a conversar un poco de NVIDIA, que está trabajando con una startup de Elon Musk y por eso también NVIDIA subió. Entonces miremos los niveles técnicos que ha hecho esta acción. Aquí fue el máximo. Cuatro ediciones, ¿cierto? Y por debajo vamos a marcar niveles mínimos y ya fue cuando partió la acción. Pero miren los últimos años. Miren el 31 del 12 del 2022. ¿Qué es lo que pasó? Tesla llegó, subió, subió y hizo un split. ¿Qué es lo que va a hacer NVIDIA ahora? ¿Qué es un split? Es cuando dividen las acciones. Ejemplo, si tú hoy día tienes acciones de Tesla, que hoy día está en 175 y la acción la dividen en 10, que es un split, va a costar 17. Y tú me vas a decir, Emilio, pero si yo tengo una acción, ¿va a valer 17? No, te van a dar 10 acciones de 17. Entonces, ¿qué hizo Tesla? Respetó muy bien acá este nivel en los 102, incluso un poquito más abajo y fue rebotando. ¿Ustedes sabían que Tesla fue el máximo vendedor de auto del 2023? Entonces, por eso me gusta, por todo lo que conlleva la electromovilidad. Hoy día están 174, y por debajo tiene un soporte en los 162, que se transforma en un muy buen nivel de compra si es que comienza a caer. Entonces, si llega a los 152, yo comenzaría ya a entrar. Y si rompe y pasa a los 151, creo que ya podríamos ir a buscar niveles de 100 donde ya haría la compra más fuerte. Pero por ahora es una acción bastante, bastante buena. Miren cómo se ha comportado. Miren acá en información, cómo ha variado en el último tiempo. O sea, este año lleva un 12% negativo. Aquí, 12% negativo este año, seis meses, 25%. Por eso también hablo de acciones castigadas que son las que más busqué, con mayor proyección. ¿Ya? Recuerden, aquí en información, ustedes pueden ver en actuación. Estos son los horarios de transacción de la bolsa. ¿Ya? Entonces, por arriba, tiene una fuerte resistencia que si logra pasar nuevamente los 176, 180, yo creo que nos vamos a ir fácilmente a buscar los 297 dólares. Yo creo que la electromovilidad viene. Hoy día en Chile, ustedes vieron que se abrió Tesla, ya están vendiendo los primeros autos, el auto cuesta 40 mil dólares, está en su primera entrega. Es un auto que, si tú lo manejas solo con una pantalla, tiene una velocidad espectacular. Ya lo pueden ir a ver ahí a los que son de Santiago de Chile, en el Parque Arauco, lo están mostrando. Entonces, también están abiertos, abriendo muchas sucursales de venta, abrieron una planta de fabricación en México. Recordemos que México es gigante. Entonces, de romper el nivel de 178, 180, yo ya seguiría de largo, por lo menos hasta los 250, 295, pensemos en largo plazo, y podríamos ir a buscar un 68% de profit. Estas son las acciones que yo veo con mayor proyección. Y lo que es la electromovilidad, por eso también se ha impulsado el litio, se ha impulsado lo que es el cobre, porque estos autos necesitan de esos minerales, de esos comodities. ¿Ya va? Así que esos son los niveles para estar atentos en Tesla. Y yo personalmente creo que viene un segundo semestre muy bueno para las acciones. Creo que si ya vienen elecciones y se ve una postura de que puede ganar Donald Trump de bajas de tasas, yo creo que todas las acciones podrían comenzar a subir. También, ¿por qué me gusta Tesla? Está metida en el Nasdaq, acciones tecnológicas, y los nuevos inversionistas, los más millenials, les gusta la ganancia a corto plazo y les gustan las acciones tecnológicas. Perfecto. Eso es con la electromovilidad. Hay otra acción, se llama Li Auto Chino también. Ustedes saben, no se queden solo con que existe NIO, con que existe Tesla. En China hay más de 200 marcas de autos de electromovilidad, hasta BID, solo que nosotros acá en Chile vamos viendo las más conocidas. Miren esta acción Li, ¿ya? Miren cómo se ha comportado el último tiempo. Viene cayendo en un año un 30%, en seis meses un 45%, en tres meses un 55%. Es una acción que en los últimos tres meses ha sido bastante castigada. ¿Ya? Esta acción hace poco estaba en 39 dólares. Aquí, miren. 45 dólares, el 31 del 1 del 24. Después corrigió hasta los 44, pero miren, el 31 del 3 estaba en 32. O sea, si tú ustedes, miren, en el 32 hasta el precio actual, igual tenemos una acción castigada en un 38%. Y a mí, ¿por qué yo estoy haciendo este seminario? Me estoy enfocando mucho en lo que es electromovilidad y tecnología, y vamos a revisar algunas acciones clásicas. Entonces, esta acción, también yo creo que en este nivel, que es un nivel de soporte, que lo ha llegado, podríamos ya comenzar a proyectar compras para ir a buscar un nivel de los 33. Y si rompe el nivel de los 33, ya hay que seguir con proyecciones 37, 44, y por qué no ir a buscar todo el gap de la caída. Pero seamos realistas, ¿ya? Pensemos que podríamos ir a buscar la mitad del gap de este nivel, ir a buscar por lo menos los 29, 30 dólares, lo cual sería un 55% de profit. Ahí, fíjense que las velitas lo marcan. Cuando yo pincho acá, y me voy hasta el precio, dice 57,79 al costado derecho. Entonces, esta acción, también la proyecto porque me gusta mucho la electromovilidad, creo que es lo que se viene y soy un convencido que en Chile, de aquí a 10 años más, todos vamos a tener un auto eléctrico porque tienen beneficios. ¿Ya? Tienen beneficios de pago de permisos de circulación, el primer año es gratis, el segundo año 50%. ¿Qué es lo que pasó en Noruega? Fueron tantos los beneficios que le pusieron a los autos eléctricos que casi el 85, 90% de la población usaba autos eléctricos y ¿qué es lo que pasó? Que ahora están viendo cómo poder controlar esos beneficios porque no pagaban permisos de circulación, que es un ingreso para el Estado, para la municipalidad, se podían estacionar en cualquier parte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esas son las tres acciones de electromovilidad que me gustan. ¿Ya? Ustedes pueden buscar las acciones acá también, acciones y pueden elegir por país. Aquí. Para los que no se hacen. Pueden elegir ahí el país. Yo estoy revisando casi puras de Estados Unidos. ¿Ya? Otra acción que me gusta bastante a mí y la vengo operando hace bastante rato es la acción de American Airlines Aerolínea americana de mucho vuelo doméstico. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta acción? Ha formado un canal lateral. Miremos el gráfico. Abrí gráfico. Y miren cómo se ha comportado. Quiero mirar diario. ¿Ya? Esta acción hace poco estaba acá. en 14-19 y un poquito más arriba que llegó el 20-5-24 incluso llegó más arriba el 19-5 incluso llegó más arriba. Estoy en un gráfico diario, recuerden. Aquí, diario. ¿Ya? Llegó hasta este nivel que es un canal técnico que tiene esta acción. ¿Ya? ¿Pero por qué cayó esta acción? ¿Ya? ¿Por qué cayó? Porque salió un comunicado que el sector de la aerolínea o sea, American Airlines recortara sus perspectivas de utilidades justo previo al inicio del verano en el hemisferio norte. Recordemos que estamos en verano en Europa pero ellos proyectaron mayores menores utilidades porque piensan que se pueden disminuir un poco los viajes. Pero esta acción miren todo lo que ha caído. ¿Ya? Un 26% conformando un canal lateral entre los 11 ¿Ya? Y los 16. Es un canal bastante largo pero es un canal de 26%. Ahora me quiero ir a gráfico mensual para que miremos un poco qué pasó en pandemia. ¿Ya? Esta acción antes de pandemia miren tocó un máximo de 59 fuimos bajando y vámonos al 2020 acá. 29 del 2 del 2020 esta acción comenzó a caer. miren 31 del 1 del 2020 en enero estaba en 30 y comienza la pandemia y tocó un mínimo en 8.20 ¿Cierto? O sea antes de pandemia estaba en 31 aquí pandemia marzo 2020 acá 7.91 fue el mínimo 8. ¿Qué es lo que pasó? Todos sabemos bajó la demanda de vuelos no se podía volar andábamos con masquería estaban cerradas las fronteras luego de eso comenzaron los estímulos empezó a repuntar todo y esta acción repuntó hasta el nivel de 26 dólares ¿Cierto? Estímulos 30 del 4 del 2021 se fueron soltando un poco las cuarentenas Estados Unidos nunca cerró fronteras igual funcionaban los vuelos domésticos ¿Qué son los vuelos domésticos? Los vuelos internos americanos y esta acción después se ha posicionado sobre los 11 dólares y yo creo que ya es un buen punto de entrada para ir a buscar su canal lateral en los 15 16 dólares que ha sido el canal lateral que ha formado el último tiempo porque es un canal lateral es una banda que se ha comportado el último tiempo entre los 11 y los 20 y los 16 perdón y si ya rompe el nivel de los 15 de los 16 yo proyectaría ir a buscar por lo menos el nivel de los 25 puntos 77 el máximo del 2021 así que también me gusta esta acción en estos niveles por esa razón por niveles técnicos de canal lateral cuando uno analiza las empresas las analiza con análisis técnico y fundamental la caída desde los 16 fue un fundamental que dijeron menor utilidad pero en este nivel siempre ha llegado y ha rebotado ahora ¿qué pasa si rompe el nivel de 11? yo creo que podría buscar los 10 y medio los 10 que también comenzaría pero siempre es prefiero ir acumulando acciones promediarme tal vez si tengo 5000 dólares puedo entrar con 2000 y si cada 10 compro más y si ya va pasando niveles voy entrando nuevamente recuerden que cuando uno compra acciones proyecta niveles de repente 3 meses 6 meses 1 año va a depender tu proyección en el mercado así que esa acción me gusta bastante 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 la acción de 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 American Airlines ¿qué otra acción de Aerialíneas pueden revisar en la plataforma? la acción de Delta revisémosla también en gráfico mensual miren este era el máximo ¿cierto? 63 vámonos al 2020 un poquito más atrás miren ahí también subió pero aquí miren la caída que tuvo el 29 del 2 estaba en 49 y termina el día en 18 caída de casi 60% miren miren la vela la pincha la tiran ahí hasta el mínimo 61% de caída y comenzó a pasar lo mismo que pasó con American empezaron volvieron a abrir un poco los vuelos se empezó a recuperar hoy día la acción está en 49 ya que es una resistencia bastante fuerte si llegase a pasar los 49 yo creo que esta acción puede ir a buscar fácilmente el nivel de 55 59 dólares o sea estamos hablando aproximadamente de un tenemos acá la vela que podríamos ir a buscar un 18% lo cual es bastante bueno ¿por qué es bueno? porque hoy día un depósito a plazo en Chile ¿cuánto va? ¿cuánto da? da un 5% un 5.5 yo creo que los depósitos a plazo van a seguir bajando ¿por qué? porque Chile el Banco Central Europeo el Banco Central Chile no perdón ya dijo que volvería a bajar tasa y su meta es dejarla tal vez en 4.5 4% recordemos que la tasa de Chile llegó un momento hasta 10 11% que es la medida que usaba el Banco Central para controlar la inflación así que eso con aerolíneas vámonos ahora quiero revisar la acción de Soquimich el ADRSQM ya que hoy día está negativo un 1.76 ¿cierto? ¿qué es lo que ha pasado con Soquimich recordemos que el 31 de mayo se firmó el acuerdo entre Codelco y Soquimich para poder explotar el litio en propiedades del Estado y estas donde están ubicadas estas propiedades están en el Salar de Atacama recordemos que hace un par de meses atrás también se aprobó algo pero empezaron a reclamarlo atacameños ya porque dicen que las tierras son de ellos que les pertenecen que el Estado tiene que ganar más pero también el gobierno de Gabriel Boric ya firmó otro acuerdo donde después del año 2030 el Estado volvería a tomar el control ¿ya? y eso es lo que reclamaba mucho que porque el Estado no exploraba esto no hay mucha gente conforme con el acuerdo pero yo lo veo bastante bueno porque finalmente igual le llega dinero al Estado y es la forma de que puedan cumplir ciertos pactos fiscales ¿ya? ¿cuál ha sido el mínimo de Soquimich este año? estos están dólares recordemos que la ADR son las acciones chilenas transadas en la bolsa de Nueva York es el ADR es casi el mismo precio que la acción normal el mínimo ha sido 38 dólares hoy día se encuentra en 45 ¿ya? y personalmente creo que cercano al nivel de 40 38 si es que toca 42 un buen nivel de compra y si ya llega a los 38 creo que ya es un soporte bastante grande y una buena oportunidad de entrada ¿por qué? porque estos acuerdos son posicionamientos a largo plazo y analistas la tienen proyectada que esta acción podría llegar a los 63 dólares aproximadamente 55 mil 58 mil pesos chilenas lo cual sería un upside de 67 coma 78 ha roto el 38 este año fue el mínimo 38 dólares si lo rompe pensaría que ya podría ir a buscar los 30 dólares pero miren acá también pandemia 29 2020 costaba 15 dólares miren como cayó ese día de 30 a 15 y luego recuperó hasta los 115 dólares entonces si ustedes miran de 115 que fue el máximo hasta hoy día hasta acá ha caído un 60% es una acción con buena proyección para el mediano plazo ya así que sería bueno que la analicen todas estas acciones tienen buena buena proyección yo comenzaría ya a posicionarme en el mercado accionario ya y ahora quiero revisar la regalona del último tiempo la magnífica la que ha subido más en el último tiempo y miren cómo ha subido envidia en un año un 189% y ustedes saben cuánto subió envidia en los últimos dos años ha subido más de un 700% miren miren desde el 2020 pandemia 14 dólares hasta acá ah perdón estoy en déjenme cambiar el gráfico perdón miren miren envidia 189% recuerden que siempre acá en información actuación esta es la variación entonces envidia entregó resultados hace poco ya miren hace poquito aquí 34 estaba en 806 y miren cómo ha subido qué locura y en los últimos dos años miren del 22 a la fecha miren 1122% qué locura ya pero vamos a entender por qué ha subido entregó entregó el resultado hace poquito cierto y logró ingresos de 26 mil millones de dólares ¿saben cuánto aumentó? un 262% aproximadamente internormal en el primer trimestre y por qué y por qué aumentó ya las ventas se dio a la mejora del rendimiento en sus segmentos de negocio ya y cuál es el negocio como principal donde hubo la mayor mejora en el centro de datos que ha sido el foco de atención de los inversores ya cuál fue el nivel de ingreso 22 mil 560 millones de dólares se aumentó en un 426% interanual aproximadamente ¿ya? y esta es la tasa de ¿cómo se llama? de crecimiento más alta y es histórica para la compañía también ¿qué informó en su última entrega de resultados? informó ingresos en el segmento de juegos que aumentaron en 2.87 mil millones que fue más de un 55% o sea entregó puro puro buenos datos ¿ya? ¿y qué se espera para la compañía? se esperan que los ingresos sigan aumentando sigan creciendo en el segundo trimestre y que lleguen y que superen la barrera de los 26 mil y que superen la barrera de los 28 mil millones de dólares ¿por qué también ha subido envidia? porque está creando unos microchips para una startup de Elon Musk y como dije al principio todo lo que toca Elon Musk es como que es oro ahora ¿qué es lo que va a pasar con esta acción? el 7 de junio se va a realizar lo que se llama el split esta acción cuesta 1.152 dólares ¿cierto? esta acción se va a dividir por 10 o sea si tú tenías una acción que cuesta 1.152 tú ahora tienes que dividir esos 1.152 en 10 ¿ya? eso es un split 1.152 dividido 10 y tú vas a tener 1.152 1.152 dividido 10 y tú vas a tener 10 acciones que cuestan 115 no es que tu acción va a valer menos sino que ahora tú vas a pasar de tener una acción a 10 y yo esperaría el split hasta el 7 para ver cómo abre y ahí me compraría porque cada vez que las acciones han hecho split y sobre todo envidia podíamos recuperar por lo menos un 20 30% de ganancia pero esas son las razones por qué esta acción ha subido bastante y recuerden que Microsoft trabaja mucho con envidia así que esta es una de las mejores acciones la que más me gusta y es la que tiene mayor proyección en torno a la tecnología así que aquí tienen un portafolio que pueden tomar sus decisiones de electromovilidad acciones clásicas como Sokimits acciones clásicas como American Airlines NVIDIA etcétera donde ustedes pueden ir revisando una cartera y son las acciones que mayor proyección le ven y la última que quiero revisar es Microsoft que también me gusta tecnología miren cómo se ha comportado el último tiempo también y en el último año ha subido un 27% así que es una acción que también me gusta y vamos a revisar los niveles técnicos ya yo creo que esto podría seguir subiendo y de romper el nivel que está actualmente de los 4.13 podríamos ir a buscar fácilmente los 4.32 que sería un upside aproximadamente de un 5.76% oye no es mucho sí pero es una acción bien sólida se mantiene bastante bien al igual que Apple esas acciones tecnológicas Apple me gusta bastante a mí miren cómo ha subido el último tiempo son acciones muy muy sólidas Apple ha subido en un año un 9% entonces yo me enfocaría mucho hoy día en lo que son acciones tecnológicas si hay crisis si hay guerra me enfocaría mucho en lo que son acciones de banco porque se protegen ¿qué es lo que pasó con los bancos en pandemia? los bancos pensaron que todo iba a ser peor y empezaron a provisionar el JP Morgan el Morgan Stanley el Chess el Citibank el Banco Chile en Chile empezaron a provisionar pero ellos nunca pensaron que los bancos centrales a nivel mundial iban a meter tantos estímulos que finalmente cuando hicieron sus balances de fin de año todas esas provisiones pasaron a ser ganancia utilidad caja ¿por qué? porque hizo la gente todos los que le llegaban estímulos de bonos retiros de AFP preferían como pagarle al banco no tener deuda con los bancos pagar sus créditos y eso hizo que pasaran a tener bastantes bastantes utilidades miren la acción del Morgan Stanley me gusta bastante este banco que es un banco de inversiones afuera y miren miren como ha subido el último tiempo un 23% el último año y esta acción tocó un máximo histórico en pandemia acá miren 109 dólares o sea todavía nos puede quedar desde acá desde ahora acá un aproximadamente un 13% de profit ya que es bastante bueno en una acción ganaron 10 un 13% así que eso serían las predicciones y ahora quiero explicarles lo último cuando uno invierte en acciones en la plataforma para los que no saben tienen dos formas con apalancamiento y sin apalancamiento ¿ya? ¿qué significa con apalancamiento? el que dice CFD y acá hay otra que dice sintética que esa es uno a uno ¿cuál es la diferencia? la voy a explicar con un ejemplo si yo quisiera comprar la acción de Tesla quiero comprar 10 acciones de Tesla ¿cierto? 10 por 176 tendría que tener en mi cuenta 1.757 dólares o en tu corredor o donde tú inviertas pero como estamos con un apalancamiento la plataforma te dice te pido que tengas en tu cuenta un 20% solamente del valor del contrato el apalancamiento es te dejo comprar un contrato de mayor volumen con menor inversión entonces tú te vas acá y la plataforma te dice perfecto quieres comprar las mismas 10 acciones de Tesla pero no tienen 1.750 dólares yo te pido que tengas en tu cuenta 318.000 pesos si dejo ¿ya? ¿y cómo funciona? si la acción si el Tesla sube 1 dólar me gano 10 dólares si sube 2 dólares me gano 20 dólares así verse y versa con el riesgo pero tú lo puedes ver en la plataforma si yo creo que Tesla va a llegar a 250 me voy a ganar 10 dólares por acción que sería 250 menos 176 me dice que me voy a ganar 668.000 pesos tú también le puedes dejar un stop oye si llega a 168 prefiero asumir pérdida y me dice que me pierdo 75.000 pesos que serían 10 dólares por cada dólar que caiga la acción ¿ya? o sea ¿qué significa? si yo compro 100 acciones subo 1 dólar me gano 100 dólares cae 1 dólar me pierdo 100 dólares solo que el valor del contrato aumentó y tengo que tener mayor garantía y ahí tú puedes pinchar comprar y ahí está se confirma la otra forma es sintética ¿qué significa sintética? uno a uno ¿cierto? que si tú quieres comprar 10 acciones obligadamente tienes que tener depositado en tu cuenta de IFX los 1.764 dólares que se traducen en 1.600.000 1.000 pesos chilenos es 1 a 1 es sin apalancamiento y no tiene SWAM ¿ya? esa es la diferencia entonces por eso ustedes les marca acá cuando ustedes entran y escriben no sé por la acción de Apple por ejemplo dice CFD y sintético esa es la diferencia el sintético es 1 a 1 el CFD es con apalancamiento que ahí depende un poco de tu riesgo del capital ¿por qué la mayoría opera con apalancamiento? porque hay muchas personas que un ejemplo si tú quieres comprar NIO que la revisamos NIO cuesta 529 y tú quieres comprar 500 acciones tienes que tener depositado en BFX sintéticamente 2.630 dólares ¿qué pasa si no los tengo? te puedo decir la plataforma te dice acá que esta acción pide un 50% de margen va variándola entre 20 y 50 entonces con la mitad del dinero con 1.191.000 ya podrías comprar las 500 acciones de NIO si yo compro 500 acciones un dólar sube me gano 500 dólares cada 1 dólar me pierdo 500 dólares si yo pongo 1000 acciones subo 1 dólar me gano 1000 dólares cada 1 dólar me pierdo 1000 dólares esa es la lógica de las acciones para los que no lo saben es de acuerdo al volumen el costo en acciones de 0.25% por entrada 0.25% de salida ya así que así funcionan las plataformas bueno aquí hay más acciones ustedes pueden operar Bélgica Alemania Italia yo hoy día me enfoqué solo en Estados Unidos que es lo que más se mueve y después Europa pero no revisé Europa el día de hoy eso sería el seminario señores voy a dejar una ronda de preguntas así que quedo atento ahí me las tienen en el chat y las voy respondiendo si es que alguien tiene alguna duda consulta ya me preguntan si Lee es mejor esperarla a 15 dólares vamos revisando nuevamente si tú te fijas miremos el mínimo del mes vámonos a gráfico diario ha sido 19.35 entonces yo personalmente creo que si ya rompe los 19.35 claro podría ir a a 15 o un poquito menos pero por ahora tiene un nivel técnico aquí entonces si rompe los 19 claramente podría ir a buscar la vela acá de 14 de 15 la decisión de esperarla como siempre digo un poco de decisión suya yo creo que está en soporte puede ser una buena manera de invertirla como siempre digo de repente puede entrar una parte ahora y si cada 15 promediante pero es un poquito de decisión tuya por eso son los niveles técnicos que tienen Lee igual hay que estar atento a los resultados de Lee o de Lee de Tesla porque todas les van pegando ya así que ojo con eso ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? Bueno señores no veo más preguntas que tengan un excelente miércoles me despido y nos vemos en un próximo seminario recuerden acá revisar los seminarios de junio para que se puedan conectar ya miren yo la próxima el 18 de junio tengo proyecciones de la bolsa sería interesante que entren porque ahí podemos seguir revisando acciones pero voy a hablar un poquito de los índices y proyecciones ya así que vayan conectándose un abrazo para todos y y y y y y y